Chicos, mucha gente por cierto me comentó con Skyn y tal Que si es real el beef Que si los insultos son reales Obviamente si gente, me da asco Me da asco No es ningún tipo de Friendly banter, de colegueo y tal No es mi colega, es mi enemigo Vale, lo digo, porque gente tiene dudas a veces Y dice, coño, estarán de coña No, no estoy de coña De odio